Termino una etapa en mi climática de la televisión mexicana. Y me siento afortunado y a la hora que soy Chabelo soy otra cosa, soy otra persona. En ese momento dije, claro, tenía razón Chabelo. Eugenio Derbez estuvo recientemente en un programa de espectáculos donde reveló más detalles acerca de la vez que Chabelo lo echó de su programa, dejándole una gran enseñanza que más adelante entendió. Una de las lecciones que lo he comentado más grandes que me dio Chabelo fue el día que me corrió. Así es. Eugenio Derbez, un poco confundido por lo que estaba pasando, pensó. Y en el momento no lo entendí, en el momento lo sentí injusto. Pues a pesar de saber que Chabelo lo quería mucho y había sido lindo y amable con él, no imaginó que iba a reaccionar así. Sin haber faltado antes al programa que tenía el comediante, Eugenio Derbez explicó a los medios el motivo que llevó a Chabelo a ser determinante. Pero un día no llegué a su programa por estar grabando a Anabel. Y aunque solo faltó a los ensayos, Chabelo no lo perdonó. Eugenio Derbez se disculpó por su falta, argumentando que era la primera vez que le daban una oportunidad estelar que le ayudaría a escalar más en el medio. Y aunque su trabajo en familia con Chabelo era solo de mover la catafixia, él imaginó que Javier pasaría por alto su falta y esto fue lo que lo marcó. Le toco la puerta y me recibe y me dice, ¿qué pasó? Le digo, señor, perdón, estaba yo acá, es mi primera oportunidad de mi vida estelar, por favor, entiéndame. Y me dijo, te entiendo perfectamente. Ojalá te vaya muy bien en tu carrera, pero quien no quiera a mi bebé como lo quiero yo, ¡Híjole, sí! ¡Qué enseñanza más grande! No me interesa que trabajes conmigo, que te vaya muy bien, mucha suerte. Experiencia que tiempo después entendería y le serviría para forjar su propio camino. Es por eso que cuando partió Chabelo, Eugenio Derbez se trasladó sin pensarlo a darle el último adiós a su mentor, cuando se enteró de su partida. Eugenio Derbez nos cuenta que le tocó pasar por la misma escena para poder entender la decisión que Chabelo había tomado con él. Y a la hora que mi programa, ¿qué pasó con fulano? Está en una obra de teatro. Y la otra actriz, que no alcanza a llegar, en ese momento dije, ¡claro! Tenía razón Chabelo. O sea, quien no quiera a mi bebé, no me importa si eres el que mueble un cable. Si no quieres a mi programa como lo quiero yo, no me interesa que te haya gustado. ¿Qué enseñanza? Eugenio Derbez es la prueba de que a veces es necesario estar en los zapatos de los demás para poder entendernos. ¿Y tú qué opinas? Cuéntanos alguna experiencia similar por la que hayas pasado, donde nos resalte cuál fue el aprendizaje. Te leemos en los comentarios. Y bueno mi gente, en otros temas, te comento que Maribel podría demandar a la funeraria que brindó los servicios funebres a su hijo. En el siguiente video, te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!